La danza de estos niños es una clara muestra de que nuestra cultura está viva y que nuestra cultura no ha muerto solo está en cuestión de dedicar un poco más de esfuerzo y recuperar y rescatar toda nuestra cultura de nuestros pueblos ancestrales a la ciudad de Cáceres y 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 a la ciudad de Cáceres Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también por los aplausos. porque de esta manera reconocemos y revaloramos el esfuerzo natural que hacen por la danza de los suyos nuestros niños, jóvenes. Invitamos a nuestro público con todo respeto a ponerse de pie y recibir a la delegación de Osusto Baño Zarenka. ¡Gracias! ¡Alguien fuerte las palmas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!